Son hombres y mujeres con pies de avestruz. Y no, no es una exageración ni una historia de ficción. Aunque no lo creas, hay una tribu en África que tiene una misteriosa deformación genética que le ha otorgado fama mundial. A diferencia de la gran mayoría de la población, tienen solo dos dedos en sus pies, lo que provoca que sus extremidades parezcan garras de un ave. Una condición que no les permite usar calzado ni mucho menos correr. Sin embargo, aunque para muchos podría ser extraño y un gran problema, para los miembros de la comunidad es una ventaja ante el resto de la humanidad. La tribu Badoma ha habitado a las orillas del río Zambeze, en Zimbabue, durante siglos. Viven de la casa y recolección, como los antiguos pueblos, pero lo que más impacta es la deformación que afecta en la mayoría de su estilo de vida. Una gran parte de la población tiene lo que fue adoptado como pies de avestruz, pues tal como el animal, sus extremidades están conformadas por solo dos largos dedos y son más grandes en proporción que el resto de la población. Esto les impide hacer actividades tan básicas como, por ejemplo, correr, usar zapatillas e incluso jugar fútbol. Limitaciones que aseguran que es una ventaja, pues según miembros de la tribu, les permite trepar por los árboles con mayor facilidad. Pero no es el único motivo por el cual están orgullosos de sus pies. Hay más razones que son traspasadas de generación en generación, aunque no tienen un origen humano. Según su propia mitología, son descendientes de un árbol baobab y los ancianos Badoma creen que sus ancestros eran hombres pájaro, que se asentaban entre la gente de la superficie. Están seguros de que su tribu es el fruto de la unión entre estos hombres alados y las mujeres de la tierra, lo que habría dado origen a los característicos pies que tienen varios miembros del clan. En el pasado, el nombre de este grupo estaba ligado a un pueblo mítico, caprichoso, mágico, difícil de encontrar y que habitaba los árboles. Incluso las tribus vecinas estaban seguros de que practicaban magia negra. Sin embargo, permanecieron en secreto para la cultura occidental, hasta que en 1770, Jan-Jakob Harsink, un explorador holandés ligado a la trata de esclavos en Sudamérica, se fijó en un grupo que tenían solo dos dedos que parecían garras y que provenían de África Central. Con el tiempo, la historia pasó a ser más bien una leyenda y se perdió entre las fantasías de los navegantes y vendedores de esclavos de aquella época. Pero, a partir de los años 1960, comenzaron a ser publicadas entrevistas de testigos que aseguraban conocer a los hombres con pies de avestruz. Pero, ¿por qué tienen los pies así? Y más curioso aún, ¿cómo se mantuvo en secreto durante tanto tiempo al mundo? La ciencia revelaría años después que los Badoma tienen ectrodactilia, una enfermedad hereditaria que ocasiona una malformación en extremidades, donde hay ausencia de dedos y también la fusión de éstos. Por ello, manos y pies pueden parecer pinzas de una langosta o pies de avestruz. Son los mismos Badoma quienes hacen que esta mutación perdure durante siglos. Sus rígidas leyes obligan a sus miembros casarse entre sí. Así, la ectrodactilia, que sus ancestros atribuyen a su pasado mitológico, se transmite de generación en generación. A pesar de todo lo que podría conllevar físicamente, hoy los Badoma tienen un problema mucho más grave que la discriminación y el poder usar zapatillas. Y que podría poner fin a la tribu. Históricamente, la tribu ha llevado un estilo de vida nómade y de caza y recolección de alimentos. Sin embargo, su hermetismo podría ser su fin. Los Badoma se han resistido al intercambio con otros pueblos y ahora con la cultura occidental. Esto hace que sean actualmente el único grupo de Zimbabue sin tierras agrícolas. Lo que hace que sean apodados incluso de cavernícolas. Una situación que los ha llevado a vivir las últimas décadas contra la pobreza extrema. No tienen acceso a salud, educación e incluso al agua. Además, su territorio ahora es parte de un parque nacional, por lo que tampoco pueden cazar en estas áreas. Una realidad que pone a la tribu con pies de avestruz en una preocupante disyuntiva. O cambiar sus hábitos para sobrevivir o morir de hambre. ¿Conocías a la tribu? Escríbenos en los comentarios. Si te gustó este contenido, visita nuestra lista en Simple de YouTube. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo.